La danza, el teatro, la música y las artesanías se tomaron en el Parque de Bolívar y el Teatro Lido. La variada programación hizo parte de una jornada cultural en la que se reconocieron a través de presentaciones a 12 grupos artísticos de la ciudad. Tuvimos pues con esta idea de activar este espacio, porque aquí se hace San Alejo, al día siguiente se haría San Alejo. Entonces, continuar con este parque que recientemente está inaugurado para que la gente lo habite, se dedique al arte y la cultura, pueda tener un espacio de recreación, es lo que estamos buscando con esto. Esta jornada, que fue de 7 horas continuas, contó con la participación de procesos artísticos de la ciudad, como el grupo de danza colombiana Viejos Soñadores, el cantante de boleros Carlos Alturo, Raquel Sosaya de Tropinova y los nominados a los premios Grammy Explosión Negra. Aquí hay grupos que son amateur y otros que son profesionales, o solistas que son amateur y otros profesionales, y hoy tenemos una agenda muy variada en la cual se ha reconocido la presencia de esos artistas que han nacido en las comunas y se van proyectando cada vez más hacia la ciudad. Los artistas presentados en el marco de esta jornada hacen parte de distintos procesos de cultura, de planeación local y el presupuesto participativo, en el que a través de 200 encuentros ciudadanos, los habitantes de las distintas comunas de Medellín aportaron sus ideas y proyectos. ¡Gracias! 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 Gracias.